Hola chicos, ya llego por quien lloraba Ay loca, loca pero no para su manico Mío diablo de viejos madurosos Esta es la internacional banda, la disco van para todo México y la Unión Americana Ay va sabes, no puede ser, que por tu culpa yo me vaya a enloquecer Los locutores me gritan, ay loca, los albañiles me gritan, ay loca Los comerciantes me gritan, ay loca, y los choferes me gritan, ay loca Jalisco van, me traen correteando, y a puras pedralas me quieren matar Mátame, mátame papacito, mi vida, mi sierra, mi amor Me dan un beso Ay va sabes, no puede ser, que por tu culpa yo me vaya a enloquecer Los locutores me gritan, ay loca, los albañiles me gritan, ay loca, los comerciantes me gritan, ay loca, y los choferes me gritan, ay loca, y los choferes me gritan, ay loca, Y a puras pedradas me quieren matar, ay loca, y los choferes me gritan, ay loca, Y a puras pedradas me quieren matar, ay loca, y a puras pedradas me quieren matar. ¡Gracias!